Bienvenidos a una nueva sesión de grupo. Recordad que sois libres de decir lo que queráis. Este es mi cuarto. Gracias, Julia. Muy bonito. ¿Alguien tiene algo más profundo que decir? Yo solo pienso enfollarme a todas las mujeres que veo. ¿Cómo has dicho? Cudi, quita el gato que sabemos que eres tú. Quita ese filtro, por favor. No sé. Yo, yo, yo... Es que no puedo. Él es un león al que me gustaría cazar. ¡Para mío! ¡Para mío, niño, Dios! Y Ralf, que no es un león, que es un gato. Siempre es tan divertido, jefe. Sí. ¿Divertido? ¡Martido! Que no te vuelvan loco. Si tú también necesitas una sesión, entra en AXNNOW y créate tu propia sesión de cine. AXNNOW. Tu tiempo. Tu cine. ¡No! ¡No!